Buenas tardes, hoy me siento afortunada y nerviosa a la vez de estar aquí luego presentando el séptimo recital de Jotas Villa de Castellón. Es para mí una gran responsabilidad, además de sentir un gran orgullo, ya que hoy pasarán por este escenario grandes promesas de la Jota y grandes foteros que ya forman parte de la historia de nuestro querido folclore. Ni tampoco del Riamal, yo no soy de Paraguay, ni tampoco del Riamal. Por nacer en Castellón, la Jota quiero cantar. La Jota quiero cantar, yo no soy de Paraguay. ¡Gracias! 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 Y dice patria, no hay como la jota, jota la abonesa, se entiende la sangre y al punto empeleza. Y esta jota sirve, sirve pa' bailar. Y en caso prefijo, para pelear, para pelear, para pelear, para pelear, para pelear. Se corta y vuelve a nacer, se corta una rama verde. Se corta y vuelve a nacer, pero se muere una madre. Y esa no se vuelve a ver, y esa no se vuelve a ver. Se corta una rama verde. 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 Y pueda amigo cantar. En la vida por la menos, la jota no morirá, la jota no morirá. Mientras mirá el mal de Dios. ¡Aplausos! 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 Este canto que en Dios me alegrará. Me lo enseñó mi madre. Me rompe la baraganda. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Desde hoy para siempre. Desde hoy para siempre. Desde hoy para siempre. Gracias por ver el video. Nuestro Tantos y cuando ya no se 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 verás y y dicen a a las y 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